La presidenta taiwanesa Xi'an Nguyen presidió el jueves la simulación con fuego real de la defensa ante una invasión china de la isla Pescadores y reiteró la determinación taiwanesa de desarrollo de armas punteras en un momento de tensiones con China. Xi'an Nguyen dijo que el desarrollo de aviones avanzados y submarinos forma parte de los esfuerzos de Taiwán hacia la autonomía en su defensa y muestra la determinación isleña en repeler cualquier tipo de ataque. Los ejercicios bélicos presididos por Xi'an forman parte de las maniobras militares anuales Han Kuan y se desarrollaron en las islas Pescadores, ubicadas en el Estrecho de Formosa en un momento de tensión con China, que este año ha enviado aviones y navíos alrededor de Taiwán. Ante el creciente poderío militar chino y la capacidad de proyectar su fuerza militar en el mar de China Meridional y en el de China Oriental, incluyendo aguas cercanas a Taiwán, la isla ha adoptado una nueva estrategia militar de defensa activa. Taiwán espera que Estados Unidos le suministre equipos más avanzados para poder contrarrestar posibles ataques chinos desde todos los puntos cardinales y busca desarrollar las armas que mejor sirvan a sus necesidades, fortaleciendo así sus capacidades de combate. Más de 3.900 soldados participaron en el ejercicio militar en el que se utilizaron 17 tipos de armamento, incluyendo helicópteros de ataque, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, tanques y cazas.